El Circo Ataide Hermanos celebra 130 años en la industria de las artes escénicas. Con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo, esta compañía ha sido reconocida en varias ocasiones por la calidad de sus funciones y su permanencia en cinco generaciones de la familia Ataide. De toda América es el más antiguo. Está Ringling Brothers, pero Ringling Brothers ya cerró y no llegó ni a los 100 años como negocio familiar. Nosotros ya 130 años, desde 1888, fundado por mi bisabuelo Aurelio Ataide Gizar. En su recorrido por las técnicas tradicionales circenses, el circo se ha enfrentado a muchos obstáculos como el caso de la ley que prohíbe el uso de animales salvajes, la piratería y las múltiples formas de entretenimiento que se han incrementado a lo largo de los últimos años. Reinventarse, renovarse o morir siempre hemos dicho, no supliendo porque no puedes suplir un animal definitivamente, pero sí darle al público espectáculos cada vez de mayor calidad en la creación escénica, en la producción. Buen audio, buena iluminación, buenos artistas que Circo Ataide Hermanos siempre los ha traído, pero en estos últimos años exagerar en eso porque ya no tenemos la fuerza que nos daban los animales. Ante estas dificultades, los integrantes de la familia Ataide apelan a la variedad y calidad en los espectáculos para mantener viva una tradición que lleva más de un siglo presente. Con información de Rocío Guzmán y Caroline González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. ¡Gracias!